El Patrón Barang Grill presenta mañana domingo, despidiendo el mes de enero, sí, 30 de enero, a el grupo más versátil del DMV, Sabor Fantástico. Sabor Fantástico presentándose el día de mañana en el Patrón Barang Grill, ubicado en el 418 Washington Street, Fox, Virginia. Más información, llamar al 703-538-2466. Sabor Fantástico mañana domingo 30 de enero, no se lo pierda en el Patrón Barang Grill. Allá nos vemos. ¡Vámonos!